Te juro que no comprendo y me atormento Te vas y vienes y a tu antojo te tengo Quisiera que alguna vez por una vez me lo dijeras Y nada de nada, ni siquiera tu sonrisa me acompaña Aléjate, si yo no soy lo que tú habías soñado Si aún no sé si he sido yo quien ha fallado Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Aléjate, si yo no soy lo que tú habías soñado Lo que sientes saber si de una vez te aclaro Si me quieres quédate para siempre Aléjate Te juro que no comprendo y me destruye Te vas y vienes y a tu antojo Soy tuyo Quisiera que alguna vez por una vez me lo dijeras Y nada de nada, ni siquiera tu sonrisa me acompaña Aléjate, si yo no soy lo que tú habías soñado Aléjate, si yo no soy lo que tú habías soñado Y lo que sientes saber si de una vez te aclaro Si me quieres quédate para siempre ¡Aléjate! ¡Aléjate! Si yo no soy lo que tú habías soñado Si lo que sientes a ver si de una vez te aclaro Si me quieres quédate para siempre ¡Aléjate!